El partido bonaerense de Moreno y todo el país conmovido por este femicidio, el número 4 al menos según el observatorio, ahora que sí nos ven. El femicida fingió el secuestro de su mujer, dijo que le habían pedido 100 mil dólares para liberarla, pero lo cierto es que la había matado y la había descuartizado. La víctima es Nilda González Ojeda, tenía 29 años, fue asesinada a puñaladas, descuartizada en la casa donde convivía con sus cinco hijos y con este hombre, el autor del crimen. Juan Darío Sanabria está detenido, tiene 36 años, había denunciado, como decíamos, el secuestro exorcivo de su mujer, aunque luego ante la policía se quebró y confesó que la había matado. Durante el 2022 se produjeron en la Argentina 249 femicidios y la línea 144 es la línea de telefonía, el número de teléfono al que se puede acudir junto con ese código QR para buscar ayuda. A propósito del caso de Moreno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de las redes sociales, señaló, no aparecemos muertas, nos matan. El femicidio de Nilda hoy nos llena de rabia y nos moviliza. Abrazo con todas mis fuerzas a su familia y a toda la comunidad de Moreno. No es una noticia más porque la violencia machista no es un hecho aislado. Y agrega, no voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine. Estoy segura en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo. Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva. A todos y a todas, frenemos los femicidios, ni una menos. Y estos tuits de la ministra fueron tomados por el presidente Alberto Fernández, quien agrega, la violencia machista tiene y hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy. Este femicidio nos convoca a estar en alerta y actuar en forma conjunta para frenar la violencia. Abrazo fuerte y sentido a la familia de Nilda y que se haga justicia por su muerte.